¿Qué es la política exterior? Claramente la política exterior está en este sentido orientada hacia un objetivo económico y esto se puede ver en varios foros. Macri en su primera reunión internacional que asiste desde el Foro Económico Mundial de Davos que hacía 13 años que Argentina no asistía. Argentina, posteriormente Argentina es host en el PAO más 40 que es la Conferencia de Naciones Unidas de Cooperación Sur-Sur en la Conferencia Ministerial de la OMC, es sede y preside la reunión del G20. Todo esto claramente orientado a un intento de atraer inversiones que posteriormente a estas reuniones hay varias promesas pero como decía Carla no podemos constatar estas promesas en la realidad. Lo que implica también es una gran vulnerabilidad económica después de las devaluaciones y de la inflación que llevan como resultado a que estas inversiones no se puedan concretar y que Argentina se acerque nuevamente al Fondo Monetario Internacional y a los organismos de cooperación financiera internacional como forma de financiarse de alguna manera. En síntesis podríamos señalar que en esta etapa del gobierno argentino bajo el signo de Cambiemos la política exterior estuvo mucho más orientada a vincularse con los países del norte dejando de lado las vinculaciones horizontales, sur-sur tanto a nivel regional como en el reclamo por la soberanía sobre las destinas malvinas y también con otros actores del llamado Tercer Mundo, con Asia y con África en función de una reinserción internacional en clave dependentista. ¡Gracias!